Capítulo 11 Capítulo 11 Capítulo 11 Tras la derrota del ejército se llenará de soberbia y aniquilará miles de hombres, pero no llegará a imponerse. El rey del norte volverá a movilizar una multitud mayor que la primera y al cabo de unos años atacará con un ejército numeroso y bien pertrechado. Capítulo 11 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 Capítulo 11